Filtran fotos de Jimin de BTS antes de las cirugías plásticas anterior. Siguiente pantalla completa 1.3 diapositivas. Copyright Superstock. Filtran fotos de Jimin de BTS antes de las cirugías plásticas. 2.3 diapositivas. 3.3 diapositivas. 3.3 diapositivas. Sin duda alguna BTS es el grupo de K-pop del momento. Estos chicos tienen millones de seguidores y se han convertido en completos ídolos. Principalmente por su talento pero también por su belleza física. Como Jimin, uno de los más famosos. El cantante y bailarín surcoreano. También ha compuesto temas para BTS y además reveló en una reciente entrevista. Que fue casi sacado, 8 veces de la banda. Ahora, unas, nuevas fotos de Jimin se han filtrado y se tratan nada más y nada menos que delante de sus cirugías plásticas, lo cual ha soqueado a sus fans. A pesar de que hay cientos que lo apoyan, hay otros que simplemente, se han dedicado a tirar hate en sus redes sociales por su supuesta falsedad. Más noticias en MSN Gay y estrella del K-pop Soomin.televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El festival secreto de chamanes una vez al año. Chamanes de todo el mundo se reúnen en una isla remota en medio de un lago en Rusia. Aquí te contamos la razón. Soomin.televisión Estados Unidos y su historia en la venta de armas y aquí dos ejemplos de armas estadounidenses utilizadas por otros países. ¿Cuán responsable debe ser un país de su guerra con fines de lucro? Soomin.televisión Las confesiones sexuales de Scott Eastwood. El actor se abrió a un experto en relaciones sexuales en su podcast Live Life Heteroid Scott Eastwood. Y aquí están las confesiones sexuales más picantes que hizo. Soomin.televisión Uncancelar 00432 Configuración desactivado HDHQSD Lo confesiones, gay y estrella del K-pop Confesiones, gay y estrella del K-pop Soomin.televisión Ver más videos Compartir Compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente el festival secreto de chamanes Soomin.televisión Una 35 Estados Unidos y su historia en la venta de armas Soomin.televisión Una 12 Las confesiones sexuales de Scott Eastwood Soomin.televisión 052 Hurgar en la basura para vivir Soomin.televisión 341 La vida de los ciborgs Investigar el avance humano Soomin.televisión 314 Un borracho se sube al escenario de BI11 Y Soomin.televisión Una 11 La Divina Resucitada Soomin.televisión 325 10 Juegos que son, incluso mejores en la segunda jugada Soomin.televisión 10 26 jugos de Tox, zanahoria y tomate Soomin.TV 123 castigan a presidente de federación por incitar odio a Messi Soomin.TV 057 tu horóscopo del 27 de agosto al 2 de septiembre Soomin.TV 645 aquí hay 10 niveles secretos de videojuegos que necesitas ver. Soomin.TV 1019 10 decisiones desastrosas tomadas en el desarrollo de videojuegos Soomin.TV 1112 el fotógrafo que mezclamó de comida Soomin.TV 1 a 26 a label Wimposa con su anillo de compromiso para Vogue México Soomin.TV 046 Taylor Swift Bates su propio récord de ingresos con su gira Soomin.TV 036 siguiente. Soomin.TV